La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso. Junto con sus amigos, la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, familiares y amigos, por la salud de Giovanna Fernández, por la salud de Nelly Picon y Freddy Javier Parra Contrera. Pedimos por la salud de los enfermos que nos escuchan, por Radio Natividad, y también por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso del Padre Steven, por el alma de Pedro Antonio Contrera, quien el día de ayer estuviera cumpliendo años de vida. También por el alma de Gabriel Solano Prada, tres meses, por Carmen Cecilia Méndez de Alviare, por Ana Beatriz García de Capacho, por Francisco Capacho de Morante, por Santiago Silva Bandera, Jesús Antonio Sereño, Elsa Roja y Anunciación Orduz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Tú que para librarnos del pecado enviaste a este mundo a tu Hijo unigénito, concédenos, Señor, a cuantos esperamos sinceramente su venida, la gracia de tu misericordia y el don de la verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor se compadece de ti al oír el clamor de tu voz. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso al oír tus gemidos se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios y alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y en los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Aleluya 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 enseñando en la sinagoga, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes que se compadecían de ellas porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencia. Les dijo, ¡Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel! ¡Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos! ¡Curen a los leprosos y demás enfermos! ¡Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios! ¡Gratuitamente han recibido este poder! ¡Ejércenlo, pues, gratuitamente! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Estamos en la primera semana de preparación al nacimiento del niño Dios. Ya nos hemos preparado y esta semana hemos meditado al profeta Isaías. Hoy volvemos a recordarlo a él. Es una figura de este tiempo de la preparación. Y la virtud de esta semana es la virtud de la esperanza. Nosotros esperamos que Jesús nos va a llamar, pero que tenemos que estar preparados porque no conocemos ni el día ni la hora, ni el momento ni la circunstancia. Y en la primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías, se nos invita que tenemos que caminar. Y ese camino que recorremos, hoy habla al Dios de Israel, al pueblo de Israel, y como decía hoy el Evangelio, que él estaba ahí con este pueblo del Dios de Israel, porque se encontraba en esa ciudad y enseñando a los discípulos. Y nos pide también hoy esta lectura, en ese caminar hacia la Nueva Jerusalén, que el camino no es fácil. Así como lo anuncia la primera lectura, hay dolor, hay gemido, hay desesperanza, falta de pan. Es lo que instruye hoy la primera lectura, pero que en la vida cristiana también tenemos dolores, también tenemos alegría, también tenemos tristeza, y pero también aquí hay algo muy importante, que es la esperanza. La esperanza cristiana es que estos dolores, que estas enfermedades, se acabarán cuando uno vive plenamente, cara a cara con el Señor. De primera lectura, caminar. El Señor se compadecerá de ti al oír el clamor de tu voz. La compasión, como lo hemos escuchado hoy, en este Evangelio también. En el Evangelista, según San Mateo, Jesús recorría pueblos, ciudades, y enseñaba en la sinagoga, predicando que el reino de Dios está cerca. Nosotros enseñamos en los templos, pero también enseñamos a las personas que escuchan por la radio el mensaje de Dios. Y la enseñanza de Jesús era curar todas enfermedades y dolencias. Siente compasión de estas personas, de estos pueblos que estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Por eso, este Evangelio nos habla de una llamada. La cosecha es mucha y los trabajadores poco. Es decir, en las iglesias, el pueblo de Venezuela o el pueblo de Tácheras son muchos, pero pocos van a la iglesia. Pocos trabajan por el reino de Dios, aunque somos muchos los bautizados, aunque somos muchos los que hemos recibido los sacramentos, los que quieren trabajar por el servicio de Dios, por el reino de Dios, son pocos. Y por eso Jesús nos enseña hoy en el Evangelio a que tenemos que rogar, a que tenemos que orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dice el Evangelio, rueguen, oren, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin sacerdote no tenemos la presencia de Jesús aquí en el mundo y por eso, ya desde el Evangelio nos piden oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Entonces, es un llamado que hace Dios y primero nos manda a predicar y en qué consiste el reino de Dios predicando sanación, quintando enfermedades y dolencias. La otra parte del Evangelio pidiendo por las vocaciones también sacerdotales y religiosas, que es una oración que tenemos que hacer todos los cristianos que no se acaben nunca las vocaciones, que hayan santas vocaciones y nos habla luego Jesús en este Evangelio el poder que le da a los discípulos. Tenemos poder para expulsar los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Por eso, Jesús nos invita que cuando uno se dirige a una misión, por lo menos si en la parroquia hay una misión, tengo que ir al pueblo que es menos tratado, donde menos se celebra la Eucaristía, donde menos se celebran los sacramentos y por eso le dice a los discípulos vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. a eso son los que tenemos que acudir, a la persona que se confiese, a la persona que va todo el tiempo a la Eucaristía, ellos necesitan también de nosotros, pero tenemos que en busca primero de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús le da como algunas instrucciones para la misión, para el Evangelio, para predicar que el reino de Dios está cerca y una de esa, digamos, de esos elementos de esta misión es que tenemos el poder de curar a los leprosos y demás enfermos. Por eso el sacerdote cuando asiste a la unción de los enfermos ora por el enfermo, unge al enfermo y la gran, muchas veces el enfermo es sanado. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Esto es el mandato que nos da Jesús a los misioneros, pero aquí también hay otro elemento muy importante, es que hemos recibido la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia gratuitamente. Si lo hemos recibido gratuitamente, tenemos que ejercerlo gratuitamente. Por eso nosotros nos acordamos por los sacramentos de la unción de los enfermos y los sacramentos no se cobran y la palabra tampoco se cobra porque hemos recibido las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Evangelio gratuitamente y lo tenemos que ejercer gratis. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos oración de los fieles, oremos al Señor nuestro Dios. para que la Iglesia anuncie la cercanía del Reino de Dios con sus obras al servicio de los pobres, de los pecadores y de todos los necesitados, oremos. para que el Señor envíe a la Iglesia y al mundo los evangelizadores y misioneros que necesita, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Salvador que viene siga sanando los corazones destrozados y curando sus heridas, oremos. Te lo pedimos, Señor. para que todos nosotros, a través de la oración y de la caridad, seamos instrumentos de la salvación de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos traído a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad y de todas las redes sociales, para que Dios escuche cada una de nuestras plegarias y nos conceda su bendición, salvación y sanación, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos, especialmente por la recuperación y la salud de Giovanna Fernández, de Nelly Picón y de Freddy Javier Parra Contreras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por nuestros hermanos difuntos, por las almas más olvidadas, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el alma del Padre Steven, de Gabriel Solano, de Carmen Cecilia Mende, de Ana Beatriz García, por Francisco Capacho, Santiago Silva Bandera, Jesús Antonio, Sedeño Elsa Roja y Anunciación Orduz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. en su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Amén. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, en su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tus nombres, para nuestro bien y el de todas las santas iglesias. Amén. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los Espíritus. Levantemos el corazón. Lo tenemos que valorar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido del poder y de la gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Y el mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Señor, llenos de su gloria está el cielo y la tierra, santo es el Señor. bendito bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros. de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos por todas las benditas ánimas por las almas más olvidadas por el alma de padre steven de carmen solano de carmen cecilia mendes de ana beatriz garcía de francisco capacho de santiago silva de jesús antonio de el sarroja y anunciación orduz que se enumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder a la gloria por siempre el señor señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra se de la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu y con tu espíritu ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero cordero de Dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme una palabra adiós y la palabra Gracias. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador. Salvador, te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Mi salvador, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, por la salud de todos los enfermos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Antes de la bendición, recordemos que mañana es primer sábado del mes de diciembre, y mañana terminamos la devoción de los cinco primeros sábados de cada mes. Están invitados a la misa de Aurora, al Santo Rosario de Aurora, seis de la mañana, y la meditación, que esa es la devoción de los cinco primeros sábados de cada mes. Amén. Mañana vamos con el quinto, y vamos a meditar también el último misterio gozoso. Entonces las personas que deseen escuchar, a partir de las seis misas de Aurora, Santo Rosario, lo pueden hacer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. 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 a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén